Vitor Alain de Cruz sonando desde Mercedes Corrientes Yeah, para toda la gente Sonando rimas traigo, clara mi escritura Para toda la gente que entiende mi cultura La que me levanto y suena cada día Desde nuestro barrio traigo esta poesía De todos modos fluye mi voz y te incomodo Con un tono que renova, que te seba y que reprueban todos Por eso de tono conocí hasta funcionó Como un psicólogo que escucha todo y aconseja a bobos Te la coloco loco cuando en un papel enfoco Y mi estilo finca como nunca vos sonaste tronco Sonaste ronco, quisiste sacar hardcore Litoral undercruz sonando en este mar Tiro claro y no declaro Que a bobos cómodos no doy amparo Y disparo, que solo en mis rimas yo reparo Con Médrica te dejo yo al palo Si, al palo Litoral undercruz, el público llega y ya está gozando El chimo que te pega cantando en la vereda Las voces de la esquina ahora entran en escena Con el Sempo y F2 cantando este tema Camperos sin destreza siempre buscan problemas Otra vez opa y ya se supo que estás por moda Voy con mi grupo y preocupo esto no es joda Traigo la rima callejera efecto que vuela Los pibes de la esquina que con rap dejan secuelas Voy por la calle gastando suelas en veredas Poniendo de mi parte para que el sueño suceda Voy con Puleco con el cepo Voy con mi crew Mercedes Corrientes represento Esta crew va rapeando ya con clase Moviendo la ciudad con mis rimas y la base Mostrando la cultura que viva y que no pase Con el sonido underground en este enlace En este estilo libre me animo Las palabras ya combino Nos juntamos los amigos moviendo ya camino Por eso vengo con mi estilo correntino Suena este tema y esto es todo lo que vivo Siguiendo como siempre otro pibes de la esquina Viniendo con mi crew, con mi flow, con mis rimas Finas estéticas plasmadas en mi métrica Desde el litoral demostrando tener técnica Estamos entre amigos escribiendo un par de letras MC Rich y yo cerrando esta escena Hablando de la calle para vos Con el sempo eh Así llega Con el sempo y el Puleco vamos Rich y yo Se vamos En este flat